Ten en cuenta que... 7 beneficios del ajo El ajo es uno de los alimentos más saludables del mundo y tiene muchas ventajas. Aquí hay 7 beneficios probados por la ciencia. Eficaz contra la presión arterial alta El compuesto de azufre activo en el ajo, DATS, alicina, dialino y disulfuro, tiene la capacidad de reducir la presión arterial alta. Previene el cáncer El efecto anticancerígeno del ajo proviene de una sustancia llamada alicina. Que le da al ajo su olor picante, pero que no aparece cuando se ingiere como una pastilla. Según un estudio de la Universidad de Lossville, el ajo debe ser machacado o masticado para que aparezca la alicina. Reduce el colesterol malo Según un estudio publicado en 2010 en la revista Lipids in Hell and Disease, se ha demostrado que la alicina reduce significativamente los niveles de colesterol malo cuando se consume regularmente. Protege contra resfriados y gripe El ajo fortalece el sistema inmunológico a través de los compuestos de azufre que contiene. Cocinar y beber algunos dientes de ajo en agua es eficaz en el tratamiento de la gripe y los resfriados. Un buen amigo para el corazón Reduce el nivel de homocisteína con la abundante vitamina B6 y evita que la sangre se coagule. De esta forma previene problemas de salud como ataques cardíacos, arteriosclerosis y congestión vascular. Limpia el cuerpo de toxinas La composición de azufre y la alicina en el ajo estimula la circulación sanguínea, la digestión y elimina toxinas como el alcohol, el aire contaminado, el humo del cigarrillo y los productos químicos. Ayuda a perder peso Comer un diente de ajo al día mejora la quema de grasa y facilita la pérdida de peso. Además, investigaciones recomiendan prensar y consumir hasta dos dientes de ajo al día en aceite de oliva.